De los pocos políticos que hay en España, junto a algunos en el País Vasco, que hablan de los ciudadanos según el origen. Bueno, pues yo creo que qué puede salir mal, ¿no? Cuando les das las competencias de inmigración, que creo que no van a poder tenerlas por mucho que nos engañen. Pero qué puede salir mal, ¿no? Si les das esto a esa gente. De esta manera, la presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso entraba al trapo en la polémica creada tras el anuncio por parte del Gobierno de la cesión de parte de las competencias de inmigración a Cataluña. Como era de esperar, las reacciones no han parado de producirse, siendo una de las más aplaudidas, la del escritor y tertuliano Benjamín Prado, que tirando de mucha ironía, ha recordado a la presidenta madrileña en sus redes sociales, como ella sí se acuerda del origen de los ciudadanos, para aquello que le interesa. Dicen que sobre todo los contagios se dan en los distritos del sur, claro, eso lo dicen nuestros estudios serológicos, luego los estudios están funcionando, y para lo que quieren coger los datos y que los creen o no. Y sí, efectivamente, se están produciendo, entre otras cosas, por el modo de vida que tiene nuestra inmigración en Madrid y también por la densidad de población de esos distritos y municipios. Es una forma de vivir en Madrid, claro que sí. Ha dicho usted textualmente esta mañana que el COVID es fruto de las costumbres de los inmigrantes en la Comunidad de Madrid. Le pido, le exijo por la dignidad de esta Cámara, por la dignidad de su gobierno y por la dignidad de la Comunidad de Madrid, que retire esa afirmación. Si no lo hace, esas palabras solo las reflejarán a usted. Y si no, tendré que decir que, por desgracia, tenemos una presidenta de la Comunidad de Madrid racista. Muchas gracias. Yo le animo, señor Jacinto, que me lleve a los tribunales. Si yo he dicho hago racista, y si no, olvídeme de verdad. Gracias. Para terminar, nos gustaría recordarte visitar nuestra página principal. Recuerda que todos los días publicamos varias noticias. Visita nuestra página principal para no perderte ninguna, y disfruta de las mejores intervenciones y análisis políticos. Únete a nuestra comunidad y comparte los contenidos de la Zurda Televisión con todos tus amigos y seguidores. Déjanos tu comentario y participa activamente en los debates comentando tu punto de vista. Muchas gracias por tu atención y nos vemos muy pronto en un próximo vídeo. Gracias. 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 Gracias.